Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen de la etapa 8 del Rally Dakar 2024 Bueno, como sabemos el matador Carlos Saint-Cenamor aumenta su ventaja luego del error de Sebastián Loeb En esta etapa 8 de esta versión 2024 del Rally Dakar y bueno, como sabemos el piloto madrileño Logra abrir una ventaja de 24-47 frente al francés Sebastián Loeb a falta ya de 4 jornadas más y bueno Por otro lado, Nacer Alatilla vuelve a sufrir problemas con su vehículo marca Hunter y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello Bueno, como sabemos esta versión 2024 del Rally Dakar está llegando al fin a su punto álguido Luego de que haya tenido lugar la octava jornada y bueno, esta especial que tenía 458 kilómetros Puso en apuros a los pilotos mezclando un trazado con arena, dunas y asfalto para terminar por las piedras Y bueno, la batalla por esta versión del Rally Dakar continúa manteniendo a sus dos protagonistas Al español Orión de Madrid, Carlos Saint-Cenamor y el francés Sebastián Loeb una vez más Todo parecía que el piloto francés a pesar de tener que abrir la pista iba a hacerse con el triunfo de la etapa Luego de haber estado liderando con una gran ventaja de 366 kilómetros iniciales Bueno, sin embargo fue a partir del cuarto waypoint que empezaron sus problemas Bueno, el piloto oficial de BRX se equivocó en la navegación en el kilómetro 390 Necesitando dar la vuelta y perdió una gran cantidad de tiempo Bueno, te está liderando, pasó a ponerse en la cuarta posición Aunque intentó recuperar el terreno Y aunque intentó recuperar el terreno no fue para nada capaz Y bueno, tampoco logra el triunfo Pero Carlos Saint-Cenamor terminó la especial del día de hoy en el tercer puesto Y aumenta su ventaja en la clasificación general Y bueno, el apodado Matador consigue una ventaja frente a Loeb de 5.47 Y se queda a 6.133 minutos de la victoria Y bueno, la clasificación general Loeb llegó incluso a situarse a poco más de 15 minutos A distancia con el piloto madrileño En el momento que lideró, sin embargo, con su problema a la distancia final A falta de cuatro etapas se mantiene en 24.47 Y bueno, la victoria de esta octava jornada se la llevó el sueco Mathias Sextrom Este piloto, luego de los problemas y las suspensiones que sufrió una etapa antes Perdió cualquier oportunidad de ganar este Rally Dakar Pero continúa con su marcha Al igual que el francés Stéphane Peterhansel Para dar soporte a lo que sea necesario a Carlos Saint-Cenamor Y bueno, también consiguió la victoria con el legendario Monsieur Dakar Terminando segundo a 3.45 en su compañero de filas Cerrando un día perfecto para la marca Audi Y bueno, Inácer Alatilla vuelve a protagonizar problemas a mano de su coche marca Hunter Y bueno, el piloto Kateri sufrió problemas con el motor en el kilómetro 62 Y necesitó, o sea, necesitó esperar durante diversas horas la asistencia del equipo Y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao ¡Gracias! ¡Gracias!